Música Buenas noches a los vecinos de Maipú, Las Armas, Santo Domingo y a todos los que nos siguen en las zonas rurales y a través de Facebook, Twitter, Youtube e Internet Aquí comienza Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Comenzamos la emisión de hoy El Hospital Municipal Doctor Raúl Montalberne, en forma conjunta con la Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú tienen previsto para este nuevo año la continuidad del curso de RCP, Reanimación Cardiopulmonar Además, el director del hospital, Manuel Arevalo, nos informa que se está trabajando en la puesta en marcha de un consultorio interdisciplinario para control y prevención de factores de riesgos cardiovasculares Así es, yo diría, más que iniciar la continuidad de este curso de RCP, Reanimación Cardiopulmonar que nosotros ya lo hemos iniciado en años anteriores Estamos dándole prioridad a la capacitación con nuestro personal de la institución Por lo tanto, este año pensamos repetir nuevamente el curso pero ya estamos pensando y planificando, juntamente con la Secretaría de Salud extenderlo a la comunidad escolar y también hacerlo, digamos, extensivo a la comunidad en general porque es importante que nuestra comunidad y todos los interesados estén realmente informados de cómo se realiza este tipo de capacitación pero que además es importante porque ante situaciones de extrema necesidad cualquier ciudadano puede realmente realizar maniobras de resucitación Por eso nosotros, con la debida anticipación, vamos a estar informándoles en el momento que nosotros ya tengamos planificado y organizado las fechas para la iniciación de estos cursos No, principalmente, bueno, como toda reanimación cardiopulmonar es importante saber que ante la caída de un paciente un paro cardíaco, a veces hay pacientes que se desmayan sin saber por qué lo primero que hay que hacer, bueno, es acudir precisamente digamos que la persona sepa qué hacer O sea, en el momento, primeramente, saber diagnosticar que hay un paro cardiocirculatorio y en segundo lugar, que el paciente sepa que ante una situación de paro de cualquier ciudadano caído en la vía pública por ejemplo, o en cualquier institución sepa que de inmediato hay que llamar al 107 que es emergencia, que es en todo caso nuestro hospital y a partir de ahí, saber lo que las maniobras que se tienen que realizar que en este caso el ciudadano que llamó al 107 ir adelantándose en la maniobra de resucitación y que nosotros precisamente lo que hacemos con estos cursos de capacitación es precisamente informarle y qué es lo que tiene que hacer, lo elemental que tiene que hacer todo ciudadano que no son cosas complicadas pero para ir adelantando la maniobra de resucitación hasta que llegue en todo caso el médico con la ambulancia para continuar con esa maniobra de resucitación y en todo caso trasladar al paciente hacia el hospital Así es, nosotros hemos dado prioridad sobre todo al personal de nuestra institución en donde personal de mucamas, enfermeras personal que presta tarea de mantenimiento todos se han sumado a este curso nosotros ya hace dos años que lo iniciamos y el curso está a cargo siempre del doctor Peláez por la especialidad que él tiene de ser cardiólogo así que nosotros pensamos continuar porque es importante que se sepa que también haya asistencia o este tipo de cursos en la comunidad escolar los docentes, los alumnos y que la comunidad en general también pueda participar de estos cursos por lo elemental de este tipo de capacitación Bueno, estamos trabajando precisamente nosotros para poner la puesta en marcha ya de un consultorio interdisciplinario que es el de control y prevención de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares Acá participa no solamente un médico clínico un médico cardiólogo sino todo un equipo interdisciplinario donde también va a participar una nutricionista, una psicóloga es decir, le vamos a dar un abordaje integral porque acá se trata precisamente de abordar al paciente con una enfermedad cardiovascular de abordarlo integralmente para conocer cuáles son las causas que llevan precisamente a una enfermedad de este tipo en cualquier ciudadano de tal manera que nosotros estamos trabajando con el doctor Peláez y con la Secretaría de Salud para poner en práctica dentro de poco esto y nosotros se lo vamos a anunciar a la comunidad con la debida anticipación porque las enfermedades cardiovasculares son una de las situaciones más prevalentes situaciones de salud que realmente en nuestra sociedad en Argentina busca que nosotros le demos una importancia fundamental para poder abarcar precisamente las causas que llevan estas enfermedades cardiovasculares pero que nosotros si evitamos que se presenten vamos a disminuir la morbiomortalidad de este tipo de enfermedades cardiovasculares bueno, por ejemplo el tabaquismo es uno y nosotros tendríamos que abarcar el tema del tabaquismo la hipertensión arterial paciente hipertenso también nos lleva también a este tipo de enfermedades cardiovasculares los diabéticos por ejemplo también son pacientes que hacen enfermedades cardiovasculares de cualquier de ante digamos de cualquier tipo pero también los obesos por ejemplo entonces los obesos aquellos que están con sobrepeso si nosotros trabajamos antes de que ocurra o por ejemplo si ya tienen ya son hipertensos son diabéticos son tabaquistas ya son obesos nosotros tenemos que trabajar con ellos ya una vez que esté digamos la patología impuesta pero si nosotros podemos evitar y dar consejos para que estas enfermedades que estoy mencionando no se sucedan sería mucho mejor todavía porque de esa manera evitamos estos casos de morbiomortalidad en este tipo de enfermedades solamente agradecerles porque nosotros estamos siempre tratando a través de ustedes informándole a la población las actividades de salud que nosotros en coordinación con la Secretaría de Salud venimos trabajando y con el apoyo también del Ejecutivo Municipal Día de Salud Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. Vamos por una ciudad más limpia. Hola, soy Verónica Antín, soy médica toco-ginecóloga, especialista en diagnóstico prenatal. Bueno, voy a hablar ahora sobre anticoncepción cuando la mujer está amamantando. Hay muchos mitos que dicen si amamantas no te embarazas. Bueno, eso no es tan así. Digo que no es tan así, ¿por qué? Porque durante el amamantamiento se libera una hormona que se llama prolactina que hace que la mujer no ovule o tenga menos ovulaciones. Con lo cual las probabilidades de embarazarse disminuyen, pero no se evitan. Por eso es que nosotros insistimos en que la mujer, aunque amamante, tiene que tener anticoncepción. La anticoncepción que nosotros recomendamos, hay una pastilla anticonceptiva, que tiene el levo norgestrel o desorgestrel como droga, que no es un anovulatorio, que no hace que la mujer no ovule. Lo único que hace es que el moco sea más espeso y al espermatozoide le cueste subir. Y que es útil, digamos, y que sirve únicamente si la mamá tiene lactancia exclusiva. Eso es si la mamá da únicamente la teta. Si el bebé no toma mamadera, si el bebé no come. ¿Por qué? Porque empieza a disminuir su eficacia. Esta pastilla sirve únicamente durante los seis primeros meses de embarazo, de lactancia. Y después la mamá tiene que asociarla con el preservativo hasta tanto pueda cambiar hacia las otras pastillas que tienen hormonas que no se pueden dar durante la primera etapa de amamantamiento porque pasan a la leche y el bebé puede recibir esas hormonas y pueden perjudicar su salud. Entonces, durante los seis primeros meses donde hay lactancia exclusiva, se recomiendan estas pastillas que se toman como una anticonceptiva todos los días. Después de los seis meses, cuando la mamá empieza a disminuir el número de mamadas, o empieza a incorporar comida al bebé, hay que asociar, además de la pastilla, el preservativo. Y una vez que la mamá disminuye aún más las mamadas, o el bebé tiene más de un año o tiene más de 10 kilos de peso, ahí es conveniente hablar con el médico si es que puede empezar a tomar las pastillas de microdosis hormonal. También se puede colocar el DIU. El DIU se puede colocar, ni bien pase un mes, dos meses del parto, se puede colocar el DIU sin problema y no hay ningún inconveniente con el amamantamiento. Es un muy buen método anticonceptivo en la etapa de la lactancia. Si les queda alguna duda, se pueden comunicar con el mail que figura al pie de página. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Plan de Hormigonado 2014. Esta es una obra de todos, realizada por nuestra gente y que avanza a estar lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa Alcastor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. El sábado 28 de febrero, a partir de la hora 14, se llevará a cabo la reinauguración de la laguna Kaquel Winkul. Durante el evento se hará una clínica de seguridad en Kayak a cargo de Marcelo del Pino, a lo que se sumará una propuesta musical con la presentación de Tu Hermana, Nueva Siembra y una banda invitada. El objetivo es pasar una buena tarde volviendo a nuestras raíces, por lo que todos los vecinos de la comunidad que quieran acercarse a pasar el día o hacer el tradicional asado, tienen las puertas abiertas. El sábado a las 14 horas se va a realizar la reapertura de la laguna. Vamos a hacer una clínica de seguridad en Kayak y después va a haber unas bandas invitadas, va a estar Tu Hermana, Nueva Siembra y algunas más, para pasar una linda tarde volviendo a nuestras raíces laguneras. Así que bueno, los invitamos a todos a partir de las 14 horas, el que quiera ir antes a hacerse un asadito y comer allá, también lo puede hacer. Y bueno, yo creo que es un valor muy importante que tenemos en el pueblo y es muy bueno que podamos disfrutar de él y promocionarlo dentro de la zona y más allá de la zona. Así que creo que es algo que tiene que ver mucho con nosotros, no lo podemos dejar de lado, lo tenemos que revitalizar. Exacto. El sábado los queremos allá, esperemos que haga una tarde linda y bueno, los esperamos a todos. Sí, desde fines del 2014 la hemos, qué sé yo, acomodado, no hemos hecho nada nuevo, hemos pintado, arreglar los baños, todas las cosas necesarias más que nada por ahora. Y después bueno, seguiremos haciendo cositas. Sí, invito a toda la gente, a todos los pescadores, los callistas, todo el pueblo, me encantaría que vaya a todo el pueblo. Sí, es una cosa que siempre pensé y bueno, tuve la oportunidad y bueno, la estoy aprovechando, voy a ver qué es lo que puedo hacer. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.